Este domingo 29 tenemos un evento organizado como cierre del año donde invitamos a la comunidad para que se sume a un evento diferente. Va a ser un domingo en familia en el parque, tomar mates a partir de las 17 horas. La idea es venir a compartir un momento con la familia y salir a flotar con lo que se pueda. La idea es que el que viene con su propia embarcación, que traiga un bote que flote, que se pueda navegar con lo que esté hecho, con lo que se animen a subirse al agua. La escuela va a proveer, la escuela municipal provee botes al que no tiene, se le va a prestar obviamente. Después de 18 o 30 horas vamos a hacer una exhibición de los chicos de la escuela de canotaje en los botes olímpicos. Y a partir de las 20, 20, 30 horas hacemos una mini travesía nocturna con linternas, con antorchas. Va a estar muy vistoso, va a ser muy lindo, algo diferente. La comisión de padres va a tener un servicio de cantina para juntar fondos que el año que viene tenemos un campeonato bastante largo donde va a haber 11 regatas en el año, así que hay que empezar a trabajar desde ahora para poder solventar esos gastos. Ahora viene la época linda de verano, que por ahí en el invierno la gente no se anima a subirse al bote. La idea es que venga la época de calor y que se quiera sumar, se sume. Se ha sumado mucha gente, la verdad que a partir de ahora del mes de noviembre se ha incorporado cerca de 25, 30 personas nuevas a la escuela, chicos y adultos. A la gente que quiera venir a sumarse, que retire las palillas de la edición de deporte o que me vea a mí en el parque lunes, miércoles y sábado hasta que terminen las clases. Estoy trabajando también con gente discapacitada motriz, como arrancamos con Brenda Sardón, así que también que se sume que hoy tenemos el material para poder trabajar tranquilos y cómodos. Y bueno, a partir de febrero seguramente el equipo de competición va a ser la pretemporada en la laguna de Iguaminí, que son 10 días de entrenamiento mañana y tarde. Y bueno, ahí empezar el campeonato a partir de marzo, que arranca la primera fecha del campeonato.